¡Hola, Mamie Wee! ¡Hola, Mamie Wee! ¡Agua cero! ¡Qué chau! ¿Qué estaba en calle? Buenas tardes, buenas noches y buenas mañanas Mi nombre es Edgar Colomar y bienvenidos a un nuevo video si eres nuevo Muchas, muchas gracias por estar aquí Por favor suscríbete, dale like, dale share Estamos llegando a los 900 subscribers So that's crazy Literalmente falta bien poquito para llegar So, wow, muchas, muchas gracias Gracias por todo Y yeah, enjoy the video Bueno, pues en este video Vamos a estar grabando un week with me Mira, mijo Ahora vamos a comer No tengo menor idea de lo que voy a comer De verdad I don't know Escogí baked potato con pollo De desayuno, sí Está frío Una mosca Está frío el pollo, pero Está bueno De desayuno, sí Ojalá ¡Sí! Comeño Iat comunidad Estoy region Fred De esta Bien Iatüros Iatüroso El internet aquí Es horrible Ya estoy de camino para el rec center Ese es el gym por si acaso Ahí es donde hay dance Ay que lindo el view Mira los árboles ahí Ay que lindo Wow Bueno pues ya salí Me estoy muriendo, te estoy diciendo Pero este Fue, estábamos practicando para video No voy a enseñar nada porque tú te imaginas Una persona de otro equipo Y vaya a ver este video Pero hoy estuvo super, super, super bueno Fue intenso, tenemos una coreógrafa Este entonces pues Oh my god, it's so amazing El baile me encanta de verdad Comimos ahora Tenía hambre Por eso vine a comer Y me lo encontré Ya terminé con mi pasta Y uva Bueno pues fuimos a la iglesia Ahora estamos comiendo Aleluya Aleluya I'm back again Eso Mira el fuego por favor So cute Bueno se me olvidó grabar en el día de hoy Porque está así Ay Ay ¿Por qué se pone así? Ok Pues salimos de la clase de writing Aquí ¿Ahora? Ahora Ya Whatever ¿Dónde sea? Hola Pues este Ahora estamos caminando Yo creo que yo voy para mi dorm No sé que tú vas a hacer Yo voy a ir a clase de matemáticas Exactamente Oh mira Soy la nueva vlogger Yo comí mojachi en el C4C por segunda vez No grabé la primera vez El desayuno ¿Qué tú desayunaste? Huevos y salchicha y yogur Yo desayuné Huevos, grapes y ¿Cómo se llaman eso? Try and go Potatoes Hash brown Hash brown Hash brown Y ahora Comemos Arroz Arroz con carne Y ya Yo te lo puedo explicar La carne Ah Kylie Mi roommate me dijo Que le trajeran una banana Y la estoy escondiendo aquí en mi Hoodie Porque no se supone que Salgamos con comida So Estoy escondiendo Bueno pues estamos en el rec centro porque queremos bailar Sí, porque yo le dije Chama, o sea tenemos que bailar Chama Tenemos que hacer una coreografía así perfecta Y aquí están nuestros amiguitos jugando basquetbol Sí, siempre Y ahora vamos a buscar un estudio para hacer el bailecito porque Porque ahorita todos están llenos, es que ahorita a esta hora todo el mundo está haciendo ejercicio Así que bueno Vamos a ver si acá Correcto I No 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 ¡Sí! ¿Están listos para esto? Bueno, pues hoy es martes No he comido nada Solo comí una Ritz Cogí una clase a las 9 y media online Los martes y jueves son online Tengo dos clases online Ahora voy a meet con Valeria y otra amiga Para comer Y hoy está súper frío, dicen Así que vamos a ver ¿Cómo está? Está a 40 y alto la temperatura Ok, Nati, gracias Ok, ok, está frío Está frío de verdad No te embuste No te embuste Mira esto Lo que hay gente con guantes y coats Ya Bueno, tú estás con cojo Oh my god Y mi padre está en la playa Y yo quería Su padre está en la playa Estamos comiendo Esto, yo comí ¿Por qué? ¿Tú comí macos y cheese? No, nuggets y Mashed potatoes Y yo comí nuggets Yo comí sushi The shiri salad Chicken chipotle Carrots Y el favorito es el nuggets El nuggets Pizza y nuggets ¡Sí! Está lloviendo Frío y lloviendo Está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo Y está lloviendo Y no, no, no No quiero get sick Porque si todo el mundo está lloviendo Yo tuve que agarrar la sombrilla Porque de aquí Estaba así Si todo el mundo está lloviendo Tienen que tomar Oxidococinio Equinocinio Ay, mi mamá Mi mamá Manny, Román Shout out to you Porque yo no me he enfermado Yo no me he enfermado Yo no me he enfermado Yo tomo todas las vitaminas Toma un poco de fenómeno Es ella O sea, ella ha estado como Como una burbuja así Como que Se ha hecho con todas las medicinas Que mi mamá me da Y yo me las tomo Todo el tiempo Toma las medicinas a mí ¿Por qué? Para que Para que no me dé nada Ya Llegamos Ojalá Mando como dos minutos Pues vamos para el duerm de Valeria Para hacer homework y estudiar Y hacer essay Y a coger clases Ya Hola Vamos al break Vamos a hacer ejercicio Ella Voy yo primero Y después yo voy a hacer danza Ajá Y después yo voy a las siete y media ¡Sombre! Mira Ay no Mira qué lindo Si ustedes no sabían Un life hack Es Ponerse una mascarilla Ah sí Si tienes mucho frío Te la pones afuera Y no te da tanto Cogí unos paquetes El del UPS Store ahora Ok, vamos a ver qué son Si ustedes me conocen por Mucho tiempo O me han visto En YouTube Whatever Este Me Siempre tengo Este cover Case Que Este Que es como una cartera Y Y seguindo ¿Verdad? Pues tuve un nuevo teléfono So Cogí otro case Like un normal case Pero como que Como ya yo estoy acostumbrada A como que Si se me cae el teléfono Seguindo Mi teléfono se ha caído Tantas veces Como que No puedo más ¿Me entiendes? Se va a romper Y no quiero que pase No cabe a mi teléfono No cabe a mi teléfono Whatever ¿Qué se puede hacer? Necesitaba uno Necesitaba uno Porque Siempre Llego con los Músculos No puedo caminar Y esto pues para hacer Masajes Esto es tan caro Pero encontré uno Bien barato Eso es todo Literalmente Mira iPhone 12 Pro Ese es el mío Fue hundiendo Mi gente Ya devolví el paquete Literalmente Lo pedí bien Lo medí Y todo Y lo pedí bien Es que me lo dieron mal Falta de respeto ¿Qué pasa? Ahora vamos a Ir a mi teléfono Terminar Like Seguir un S Y no terminarlo Pero ajá Este Y después vamos Para el dance So vine a comer Porque Se me olvidó Que hay que comer Porque Me va a dar un patato Si no como So Eh Cogí pasta Oye Bien allá atrás Ajá Fue Colominated Siempre cojo Lemonade Siempre Ajá Bueno Mi gente Está cayendo Un tremendo Aguacero Eso fue Muy bien Eso fue Muy bien Oh my god Y me dejé Mi umbrella En Valeria Así Pero Kylie Me dio ¿Cómo se llamaba? Rain jacket Yeah Bueno pues Salí ahora de mi turn Este Ya es campo Gracias a Dios So puedo ir Caminando Y todo Qué bueno Verdad Porque Yo no sé Qué yo le iba a hacer Con ese aguacero Y también me dijeron Que estaba en calle Cayó nieve No no Granizo Mira Mira Qué Qué Eso neve Qué granizo Oh my god Mira los granos Parece Está lleno Eso es Lo que Es Lo que Mira Esto Parece que está nevando Oh my god Esto es Lo que Literalmente Mira Viti Mi cara Oh my god Qué frío Caramba Oh my god Ya estoy llegando Por lo menos A rec center Me estoy congelando Las manos Pero Eso pasa So Salimos 14 minutos Antes Yeah Because Oh yeah Yeah We're supposed to get out at 10.30 And It's 10.16 It's cold Bye 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 Morning Pues en el día de hoy Teníamos Home fries Scrambled eggs Este Frescas Y Hot chocolate Porque En frío está Hay que estar Déjame probarlo Qué bueno sabe Sabe bien bueno It's hot It's hot Pero Sabe Muy bueno Probamos Las papas Ahora estamos en el bus Vamos para clase A las Once y media So Yeah No me preocupes Que me debes De nada Bueno Estamos comiendo Pasta y pizza Todo estaba lleno So Fue lo más rápido Que pude coger Estoy comiendo Unas quesaditas La ursa Y Arroz con Yo no sé Yo lo hice Se le ven las calorías Y el granito Miren Miren Esta belleza Que hice Se ve Riquísimo Bueno Bueno pues Ahora vamos a A lavar laundry Qué linda Qué linda Yo acabé de decir Lavar laundry What? Eh Lavar ropa Oh my god Pues ahora Voy a Secar Mi ropa Esperé Los 30 minutos En mi dorm Estaba cambiando Los bedsheets Y haciendo mi cama Y Y Ya Ahora Voy a A secar La ropa En la secadora Bueno pues Ahora voy Para clase Ya hice Laundry Y ya Doble Las ropas Bueno Oíste como No sé El frío Como que Que falta De respeto Que está pasando Estoy como ronca Pero a nivel Ahora Salí de comer Comí Sopa Con Sopa de potato Ahora estoy llenando Mi botella de agua Porque ya Ya estoy llegando A baile Me estoy muriendo De frío No puedo Bueno pues Salí de baile A Ahora Este Salimos A sembrar A la noche Estamos Practicando ¿Verdad? Entonces Hay un truco Ahí Que yo tengo Que slide Con las rodillas Y hay slide Bien brutal Que se me Se quemó Yo quemé Se quemó Se quemó El pantalón Se rompió El pantalón Y mi piel También Se quemó Está como que Se quemó Mi piel Y mi pantalón A mí me encanta Este pantalón Y ahora Yo tengo una rodillera Me duele mucho La rodilla Tengo literalmente Un boquete En las rodillas Porque se quemó Oh my god Pero Pues estamos bien Good morning Hoy es jueves Esto está siendo un frío Horrible Cogí una clase Por la mañana A las 9 y media Vamos a ir A comprar algo Entonces Valeria dijo Te préstame un coat Que se yo Porque hace un montón De frío O sea Aquí estamos Con coats Bueno pues Decidieron comer afuera Yo estoy comiendo Tater tots Ya menos Ya me comí Algunos Chicken breast Y Arroz ¿Y tú? Milano Y arroz Y en pedaz Porque tenemos que estar saludables No vinimos para adentro No vinimos para adentro Tenía mucho frío Aquí afuera Estamos en la otra clase Ejele Bueno pues ahora Voy para baile Son las 9 Este Ahora a bañarme Y hacer las Ignacio Estamos en el C4C Desayunando Este Tengo pan Y uvas Este Ella ya desayunó Ya desayunó Esto es un snack Tiene cereal Y aquí está Isai cogiendo clases Está comiendo No sé Todo eso Así que Sí Estar productiva Un frío En la mañana Es el mejor Dime Así que Segan así Period Estamos en el C4C Comimos Y ahora Seguimos haciendo tareas Seguimos haciendo tareas No paramos Literalmente salimos de clase Fuimos al study room Y Llevamos Llevamos como 10,000 páginas Pero seguimos 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 Vamos Voy al gym Ahora Es de Hola Gente de YouTube ¿Cómo están? Vamos al gym No hay un botón en el video Pero Yo fui a clase Fuimos a A mí con el maestro Para que no chequee Después Fuimos Yo fui a clase Y después Ahora vamos Para el gym Que vamos a hacer brazos Que bellos Bueno pues Salimos ahora De rec Este Siento que tengo Una pesa Nuestro entrenador Nuestro coach favorito Marco Gracias por hoy Este Me va a poner dura Vamos a poner bien fuertes Eso Unos momentos después Hola Hola Vamos a ir Vamos a salir Y obviamente Vamos a ir Y obviamente Obviamente Es Obviamente Friday night Lo que vamos a hacer es estudiar biblio Obviamente Este Hoy yo voy a trabajar en el football game Este, siempre hacemos Muchas veces hacemos eso Para fundraising Este, para el equipo del dance team So, y nos dan muchos chavos So, that's amazing, that's great Es bien canson Pero que se puede hacer Les quiero contar algo Que de verdad, I'm freaking proud of ¿Verdad? Este, yo estoy En writing En la clase de writing ¿Verdad? Si ustedes no sabían I freaking hate doing essays I freaking ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Todo está como no puedo? F*** you guys Este, I suck In writing, punto Punto. Obviamente la clase de writing Hay que hacer essays, essays, essays Essays, 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 todo el tiempo Entonces, este essay Había, había que hacer este essay ¿Verdad? Entonces el maestro dijo Miren pues Si necesitan ayuda Pues escriban aquí su nombre Para meet up ¿Verdad? Entonces yo pues perfecto I'm gonna meet with him Porque de verdad Yo necesito ayuda Yo soqueo De verdad Pues yo fui a donde Él me ayudó Que se yo Me dio las cosas que debía arreglar Para las arreglar Que se yo Blah, blah, blah Entonces Pues mandé el essay Todo eso Pues normal Días después, semanas después Yo creo que fue una semana O no sé Pues me llegó La nota del essay Y yo Pues vamos a ver Que caramba saqué Pues yo Valeria Valeria Porque Valeria Llegó la nota Entonces ella Ah no No puede ser Entonces pues 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 yo le dije Que saqué Saca un 89 Entonces Valeria Me escribió Loca Chequé en la nota Y tú fuiste la más alta Oh my god Que se yo Y yo ¿Qué? Entonces Eh Y yo ¿Qué? Pues normal Yo Ah wow Que duro Espectacular Pues llegamos a la clase Que fue este lunes El maestro viene y dice Había un ensayo Que a mí me gustó un montón Y fue una de las personas Que vino a verme Eh Y que se yo Que lo hizo súper bien Entonces después Él aparte Me dijo Que le gustó el ensayo Un montón Y yo Ay Ay ¿Qué es esto? Pues sí Y de verdad I'm really proud of myself Ahora Pues estoy haciendo Otro ensayo En estos momentos De la misma clase Y Pues Él me lo chequé otra vez Y me dijo que Que le está gustando Donde Lo que estoy diciendo Y mi argument Que lo estoy Como que defendiendo bien Y todo eso Entonces Bueno pues muchas gracias por ver este video Muchísimas gracias Te veo bien yo ¿Por qué estás tan borrosa? ¿Por qué estás tan borrosa? Se cortó No, espérate Problemas técnicos Bueno pues muchas gracias por ver este video Bueno pues muchas gracias por ver este video Hasta luego Hasta luego Todo es divertido Todo es divertido Todo es divertido Y muchas muchas gracias Hasta luego See ya Bye Hasta luego Bye